¿Qué tal mi gente? El príncipe Guillermo no va a permitir que nadie acabe con la monarquía británica, ni su hermano Harry ni nadie va a dar un puñetazo sobre la mesa y es que tras anunciar el palacio de Kensington que su padre, el rey Carlos III, sufre, bueno, está diagnosticado de cáncer como estuvimos comentando en el día de ayer, parece ser que va a retomar su agenda y a todo esto el príncipe Harry va a visitar a su padre ahora en, bueno, yo digo que después de lo de la próstata, no haberlo ido a visitar, que vaya ahora es un poco para quedar bien, ¿no? Realmente me da la sensación de que no quiere a su padre y no lo culpo tampoco, ¿eh? No lo culpo tampoco, no sé lo que ha pasado detrás de las puertas del palacio de Kensington, con lo cual tampoco lo culpo, pero sí que es cierto que hay cosas que creo que deben de quedar en la intimidad. Bueno, mi gente, comenzamos. Y es que, como decía, el príncipe Guillermo retoma su agenda después de Kate Middleton y de esta asombrosa noticia del tema de su padre, Carlos III. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido. El príncipe Guillermo retoma su agenda institucional tras la operación de Kate Middleton, los actos que presidirá. Fijaros que ya tiene en su agenda, pues, varios actos institucionales programados. La princesa de Gales permaneció ingresada 13 días, aquí pone 14, 13, 14, aproximadamente, en The London Clinic, tras someterse a una cirugía abdominal que estaba programada. Bueno, el príncipe Guillermo regresa al trabajo esta semana, esta primera semana de febrero, y retoma sus compromisos oficiales, es decir, ya esta semana haría algún acto oficial, un compromiso oficial, tras esa hospitalización de Kate Middleton y la de su padre, Carlos III. Y en el día de ayer lunes ya tuvo su primera, su primera, bueno, su primer tratamiento. Es que tampoco han especificado qué es lo que tiene, pero bueno, en teoría diagnosticado de cáncer, nada que ver con la próstata, eso sí que se ha detallado. Bueno, así lo han anunciado Daily Mail este lunes 5 de febrero, según el medio, será este miércoles día 7, es decir, mañana, cuando el príncipe de Gales haga su aparición para realizar una investidura en el castillo de Windsor. Esta misma noche también se personará en la gala anual de recaudación de fondos de la London Air Ambulance. Fue visto por última vez el pasado 18 de enero. La princesa de Gales ingresó en The London Clinic el pasado 16 de enero para someterse a una cirugía abdominal programada, según trasladó el Palacio de Kensington. Él reingresó el pasado 26 de enero en el mismo hospital para una intervención de agrandamiento de la próstata. La princesa de Gales permaneció en el interior del centro 14 días, el soberano solo 3, que bueno, era lo esperado, ¿no? Entre 1 y 3 días, y por precaución estuvo 3 días, ¿no? La princesa de Gales ha regresado en su casa en Windsor para continuar su recuperación de la cirugía. Está progresando bien. El príncipe y la princesa desean agradecer enormemente a todo el equipo de The London Clinic, especialmente al dedicado personal de enfermería por la atención brindada, y es que parece ser que está bastante contento con el trato recibido el rey Carlos III. La familia de Gales continúa agradecida por los buenos deseos que han recibido de todo el mundo. escribía Casa Real en un comunicado el pasado 29 de enero, mismo día, del alta de su suegro. Desde entonces, el primogénito de Carlos III tuvo que posponer su agenda y sus numerosos compromisos oficiales, mientras su mujer se recuperaba para cuidar a la princesa y a sus tres hijos, los pequeños George, Charlotte y Luis. También tuvo que reducir sus deberes públicos. Pero bueno, ahora ya parece ser que los retoma. Además, fue este pasado domingo 4 de febrero, cuando el rey hacía su aparición pública durante el servicio religioso en la iglesia de Santa María Magdalena, en Sandringán. Lo hacía acompañado de su mujer. Bueno, es curioso, ¿no? Y al día siguiente ya su primer tratamiento de un diagnóstico que está todavía por aparecer y que veremos qué es lo que tiene exactamente. Vamos con Harry y es que parece ser... Y aquí es donde yo creo que tiene que sacar músculo William, ¿no? Ahora que ya sabéis que Harry no solo va a sacar un libro, sino que ya ha hecho entrevistas bastante incómodas para la monarquía británica, ¿no? Tanto él como Meghan Markle. Y insisto que no los culpo. Yo no me sé la historia. Yo no sé lo que ha sucedido de puertas hacia atrás, con lo cual tampoco puedo decir, oye, qué mal, ¿no? Es que no sé cómo ha sido tratado. No sé... Sé que el príncipe Harry no ha crecido en el mejor entorno, tanto en cuanto tuvo que sufrir el fallecimiento de su madre, aún más pequeño que William. Y, bueno, la infidelidad de su padre, el rey Carlos, con Camila a su madre, Lady Dino. Bueno, como decía el príncipe Harry, viajará a Londres para ver a su padre Carlos III, tras conocer que padece cáncer. No se sabe si irá solo acompañado por su mujer Meghan Markle. Ha hablado con el rey sobre su diagnóstico de cáncer y viajará al Reino Unido para verlo en los próximos días. Pero fijaros que el príncipe Harry, la última vez que acudió al Reino Unido, fue para un evento de niños y tal, y fue en agosto del año pasado. Estamos hablando de muchísimo tiempo, sin ver a su familia, pero es que, para colmo, no fue a visitar a nadie. No se vio con ninguno de su familia. Esto es lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay? Que vives en Estados Unidos, en California, vas al Reino Unido y no aprovechas para ver a tu padre, hombre, que está mayor, yo qué sé. Hay cosas que incluso, sin saber lo que ha sucedido, ¿vale? Nos vamos a poner un poco ahí en ese contexto. Sin saber lo que ha sucedido, yo qué sé. Hay cosas que se van perdonando, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y superando. En fin. Bueno, el palacio de Buckingham ha anunciado hoy lunes por la tarde que al rey Carlos, por ayer, ¿no? Le han diagnosticado cáncer. Una noticia que los cercanos al rey del Reino Unido conocieron de antemano, entre ellos su hijo, el príncipe Harry, que está preparando un viaje a Londres en los próximos días para estar con su padre. El duque de Sassés ha hablado con el rey sobre su diagnóstico de cáncer y viajará al Reino Unido para verlo en los próximos días. Dijo una fuente cercana al Daily Mail, Harry lleva sin pisar su país natal desde el pasado verano, que os lo estaba diciendo antes, a un evento que, bueno, asistió a un evento benéfico para niños y tal. Ocasión en la que no visitó a su familia como en otras muchas ocasiones. Y es que parece ser que no es la primera vez que haría esto, ¿no? Bueno, el alarmante comunicado donde se recalca que el monarca no padece cáncer de próstata, parece haber propiciado un acercamiento entre el príncipe y su padre. Es lo que digo. ¿Tiene que pasar algo grave en la vida? Pregunto, ¿eh? Ya he hecho a modo también de cotilleo en los comentarios y abrimos debate. ¿Tiene que pasar algo grave para que un hijo o un padre, da igual, independientemente de esto, haya una cercanía? O sea, no se puede hacer antes. Pregunto, ¿eh? Bueno, el alarmante comunicado donde se recalca que, como decía, no padece cáncer, un acercamiento entre el príncipe y su padre del que se distanció por las públicas y noticias diferencias entre las familias reales, su mujer, Megan Markel. Bueno, evidentemente yo entiendo que se tiene que posicionar con su mujer y más si cuando ella no ha hecho nada. De hecho, se desconoce si acompañará a su marido o se quedará con sus hijos Archie y Lilibet en Estados Unidos, que es donde residen actualmente, ¿no? Sobre la salud del rey Carlos, hace más de una semana Carlos III se sometió a una operación de próstata en un hospital privado de Londres debido a una condición conocida como hiperplasia protástica benigna provocada por ese agrandamiento de la glándula y que es muy común entre los hombres de su edad. El monarca de 75 años decidió hacer pública esta información. Yo creo que esa alarma social que se creó fue bastante positiva porque, bueno, muchos hombres se preocuparon por conocer su estado y, bueno, si alguno tiene algún problema pues lo va a pillar a tiempo, ¿no? Quizás por el momento no se ha revelado ni el tipo ni el estadio del cáncer que padece. El estadio, ya sabéis que o si no lo sabéis, lo digo, hay varios estadios dependiendo del nivel pues será más grave o menos grave con lo cual pues el tratamiento será más agresivo o menos, ¿no? Bueno, Carlos regresó a Londres desde Sandringham en Norfolk el lunes por la mañana para comenzar a recibir tratamiento regular no se especifica cuál como paciente externo ese mismo día el Palacio de Buckingham afirma que el rey se muestra totalmente positivo acerca de su pronóstico y que espera retomar sus obligaciones públicas lo antes posible. De momento pospondrá sus compromisos oficiales y se espera que otros miembros de la realeza le sustituyan mientras recibe tratamiento lo que sí hará será continuar con su papel constitucional como jefe de Estado incluyendo trámites y reuniones privadas que bueno digamos que las reuniones privadas ya sean en el Palacio de Buckingham de Kensington o en el que sea pues bueno no le no le impiden el hecho de tener ese tratamiento pues bueno tener reuniones privadas más o menos medidas que si tiene que ir al servicio va que si tiene que descansar va en fin el domingo se le vio en el servicio religioso de Sandringham bueno eso ya lo hemos leído antes y bueno nada desearle tanto a Kane Middleton que no tenemos nueva información como al propio Rey Carlos III que se recupere lo antes posible en cualquier novedad de Kane Middleton del Rey Carlos III como sabéis estoy al tanto de todo aparte tengo muy buenos informantes siempre me estáis ayudando así que nada mi gente nos vemos en el siguiente vídeo aquí en mis redes sociales un saludo